Hola, muchas gracias por sintonizar Telemundo Avilinia. Yo soy Gina Yui. Y Cristina García con sus noticias locales del día. Y bueno, comenzamos con noticias de crimen. Y es que un hombre de Avilin ha sido arrestado por amenazar al jefe de policía de la ciudad, Michael Brandon Holmes, fue llevado en custodia el día de ayer. Él enfrenta un cargo de ataque terrorista en contra de un servidor público. Holmes llamó al departamento de policía el día martes y dijo que planeaba dispararle al jefe Stan Stanard. Él fue arrestado en un hotel al norte de Avilin, en la Interestatal 20. Y actualmente se encuentra en la cárcel del condado Taylor con una fianza de 100 mil dólares. Y en otra de sus notas, otro hombre de Avilin que se encontraba fuera de la cárcel después de haber pagado una fianza por un crimen sexual contra un menor ha sido arrestado nuevamente por un cargo de pornografía infantil. Irvin Bieber, de 41 años de edad, fue llevado en custodia ayer por la mañana por posesión de pornografía infantil con intento de distribución. Después de que una orden de cateo se realizara en su casa, él admitió haberla distribuido. Él se encuentra con una fianza de 15 mil dólares. Y continuando con más arrestos, Leonicio Sharp, de 54 años de edad, fue arrestado por indecencia con un menor el día de ayer en conexión con un incidente ocurrido en noviembre de 2016. Documentos de la corte indican que una menor de 17 años dijo que se encontraba en la casa de unos amigos de su familia cuando Sharp se acercó y le preguntó si podía tocarla. Ella le dijo que no, pero él comenzó a hacerlo de todas formas. Sharp fue ubicado en Arizona y sometido a una prueba con el detector de mentiras. Los resultados indicaron que él mintió cuando se le preguntó si había tocado a la menor. Él continúa en la cárcel con una fianza de 100 mil dólares. Y el día de hoy se llevó a cabo la primera reunión del mes de diciembre por parte del Consejo de la Ciudad. Ellos discutieron varios temas, incluyendo la consideración de la instalación y pago de iluminaciones en las calles. Hasta ahora la ciudad paga por la iluminación de las calles en áreas de la subdivisión cuando en un edificio es construido. Esto le cuesta a la ciudad de 5 a 8 mil dólares por luz. La nueva ordenanza, si es aprobada, requiere que las personas que planeen una construcción paguen por la cuota de instalación en vez de la ciudad. Robert Hanna dice que esto permitirá que la instalación sea terminada antes de la plomería y la electricidad en el edificio en cuestión. Y en otra nota, la ciudad de Adlin oficialmente recibirá una nueva gasolinería, Quick Trip. Este proyecto fue aprobado en la reunión del día de hoy. Estará ubicada entre la escuela primaria Jones & Old Anson y la calle Jameson. Preocupaciones por parte de los residentes del área forzaron a los contratistas a mejorar la apariencia de las instalaciones, añadiendo más árboles, una cerca y la colocación de las bombas de gasolina en el otro lado de la propiedad para así poder disminuir el tránsito. No se ha dicho cuándo comenzará la construcción, pero contratistas tendrán una reunión el próximo mes. Por otro lado, más planes de construcción están siendo finalizados en el Parque Mentor. El Consejo de la Ciudad está brindando el proceso de litigación a dos compañías constructoras que trabajarán en las adiciones del parque, así como en la reconstrucción de la famosa fuente de agua en la pared. El parque, que está ubicado en el centro de la ciudad, entre las calles Cypress y Norte Segunda, es un parque memorial y la apariencia y ambiente serán similares a lo que anteriormente fue. Y pasando ahora a noticias de su comunidad, queremos recordarle que esta noche el evento Winter Light Fest abrirá sus puertas nuevamente trayendo el espíritu navideño a la ciudad por parte de la asociación llamada United Way. Con más de 300 mil luces y espectáculos interactivos para los niños y adolescentes, iluminando más de tres millas y media. Este camino de entretenimiento también tiene camiones de comida, espectáculos en vivo y muchas oportunidades de tomarse la foto perfecta. Este evento está abierto cada jueves hasta día domingo en el Parque Centenial, localizado en la calle Sur 27. El precio por boleto es de 10 dólares para adultos y 5 para niños. Los pequeños menores de dos años podrán ingresar de manera gratuita y este evento concluirá hasta el día 29 de diciembre. Bueno, ahora pasamos con Hilda y una actualización del tiempo. Muchas gracias, chicas. Está el día muy bello hoy y caluroso. Mira dónde ascendimos. Ascendimos a 82 grados, rompiendo el récord del 1951, donde vimos las temperaturas y el mercurio llegara a 81 grados hoy en día. Hasta la temperatura mínima de nosotros estaba por encima del promedio con 53 grados y podemos ver que este frente frío no va a calmar mucho esas temperaturas mañana. Pero actualmente estamos viendo todavía los 30 y los rangos de los 70 en áreas al norte de nosotros aquí en Abilene y también en el sur. Podemos ver que las temperaturas para mañana a las 9 de la mañana todavía están en los 40, sobre nuestro promedio por ahora y vamos a seguir a los 50 hasta 55 y 56 grados. Pero vamos a seguir con esos vientos un poco más ventosos esta noche y para mañana, pero vamos a disfrutar de una noche muy despejada hoy y también un viernes social comenzando con mucho sol y un poco de nubes hacia la mañana. Pero podemos esperar un poco más de neblina también en las horas de la noche a partir de la 9 en las áreas al norte y al oeste de nosotros aquí en el Big Country. Pero además de eso va a ser un día muy bello para nosotros disfrutar. Mañana regresando de nuevo a la escuela, los niños pueden esperar las temperaturas de unos 40, pero tenemos esa sensación térmica de 38 a 40 grados por ese frente frío y los vientos un poco más ventosos a veces hasta ráfagas intensas de 25 millas por hora. Esos vientos van a seguir con nosotros aproximándose a las 3 de la tarde, pero el sol sigue con nosotros aquí en el Big Country y las temperaturas van a seguir subiendo a 55 grados. Regreso con ustedes. Gracias, Hilda, y gracias a ustedes por su tiempo. Yo soy Gina Young y Cristina García. Que tenga una bonita tarde. Gracias.